Rosa caramelo de Adela Turin Había una vez en el país de los elefantes una manada en la que los elefantas eran suaves como el terciopelo tenían los ojos grandes y brillantes y la piel de color rosa caramelo Todo esto se debía a que desde el mismo día de su nacimiento las elefantas solo comían anémonas y peoñas y no era que les gustaran estas flores Las anémonas y todavía peor las peoñas tenían un sabor malísimo pero eso sí, dan una piel suave y rosada y unos ojos grandes y brillantes Las anémonas y las peoñas crecían en los jardincillos vallados Las elefantitas vivían allí y se pasaban el día jugando entre ellas y comiendo flores Pequeñas, decían sus papás Tienen que comer todas las peoñas y no dejar ni una sola anémona O no se harán tan suaves como su mamá ni tendrán los ojos grandes y brillantes Y cuando sean mayores, ningún guapo elefante querrá casarse con ustedes Para volverse más rosas, las elefantitas llevaban zapatitos color de rosa Cuellos color de rosa y grandes lazos color de rosa en la punta del rabo Desde el jardincito vallado, las elefantitas veían a sus hermanos y a sus primos Todos de un hermoso color gris elefante Que jugaban por la sabana, comían hierba verde Se duchaban en el río, se revolcaban en el lodo Y hacían la siesta debajo de los árboles Solo Margarita, entre todas las pequeñas elefantes No se volvía ni un poquito rosa Por más anémonas y peonias que comiera Esto ponía muy triste a su mamá, elefanta Y hacía enfadar a papá elefante Veamos Margarita, le decían ¿Por qué sigue con ese horrible color gris? Que sienta tan mal a una elefantita Es que no te esfuerzas Es que eres una niña rebelde Mucho cuidado Margarita Porque si sigues así Nunca llegarás a ser una hermosa elefanta Y Margarita, cada vez más gris Mordisqueaba unas cuantas anémonas Y unas pocas peonias para que sus papás estuvieran contentos Pero pasó el tiempo Y Margarita no se volvió de color de rosa Su papá y su mamá perdieron poco a poco La esperanza de verla convertida En una elefanta guapa y suave De ojos grandes y brillantes Y decidieron Dejarla en paz Un buen día Margarita, feliz Salió de un jardincito vallado Se quitó los zapatitos El cuello y el lazo color de rosa Y se fue a jugar sobre la hierba alta Entre los árboles de frutos exquisitos Y en los charcos de barro Las otras elefantitas La miraban desde su jardín El primer día Aterradas El segundo día Con desaprobación El tercer día Perplejas Y el cuarto día Muertas de envidia Al quinto día Las elefantitas más valientes Empezaron a salir Una tras otra del vallado Y los zapatitos Los cuellos Y los bonitos lazos rosas Quedaron entre las peoñas Y las anémonas Después de haber jugado En la hierba De haber probado Los riquísimos frutos Y de haber comido A la sombra De los grandes árboles Ni una sola elefantita Quiso volver nunca Jamás A llevar zapatitos Ni a comer peoñas O anémonas Ni a vivir dentro De un jardín vallado Y desde aquel entonces Es muy difícil Saber Viendo jugar A los pequeños elefantes De la manada Cuáles son elefantes Y cuáles son elefantas Se parecen tanto Rosa caramelo De Adela Turin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!